¡Gracias! 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 ¡Bueno Álvaro! ¡Bueno también! ¡Ahí viene el Toro! ¡Cuidá ahí! ¡Bien Edu! ¡Bueno en reverso! Mira aquí viene el Toro! ¡Vamos Robert! ¡Mitro derecho! ¡Bien! ¡Ese chinchón de nuevo! ¡Mitro izquierdo Álvaro! ¡Bien Álvaro! ¡Bueno también! Mira que arrancada más bonita! ¡Vamos Edu! ¡Bien Torero! ¡Qué despladito! ¡Qué despacio! ¡Alejandro Valdelmoso, Roberto García! ¡Golero Morales! ¡Y Edu Sánchez, gran jugo! ¡El de Chinchón, Roberto García! ¡A continuación! Bueno, pues ya está el de Ruedo. Este segundo de la tarde, ya lo decimos. Bueno, ahí está el de Rueda, mira qué bonito. No están dando nada más. ¡Bien, Álvaro! Cuidado con los burladeros, chicos. Mira Jesús, qué bonito. ¡Bien, Jesús! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué recorte más bueno le acaba de pegar Jesús! Mira, mira, mira qué arrancada más bonita. ¡Álvaro! ¡Bien, Álvaro! Vamos a ver, Álvaro. ¡Venga! ¡Vamos a darle palmas a Gonzalo! ¡Vamos a animarnos! ¡Vamos a levantar la tarde! ¡Mira qué bonito, Gonzalo! ¡Vamos, Torero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Vaya pedazo de recorte que le dejó con el pinto de izquierda. Luis Peña. ¡Ahí arrancamos, Álvaro! ¡Bien! ¡Bien, Álvaro Ganas! ¡Bien, Álvaro Ganas! ¡Bien, Álvaro Ganas! ¡Bien, Jesús! ¡Bien, el de Sargse! ¡Bien, mira! ¡Bien, sonora! Bien, Juan Salos en Edesma! y vienen de Fuertidueña. Y vamos a que nos escuche. Álvaro Pérez de Villarejo, ahí está en la enfermería. Fuerte, fuertísimo el aplauso para... También cuatreños, todos cuatreños. Palmas, ahí viene el León. ¡Bien, Oscar! ¡Bien el tiro a gustador! ¡Madre de Dios lo que ajustó! Pedazo de toro y pedazo de torero, Oscar Vela, ahí está. ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio López! Tercio, pitón izquierdo. ¡Bien, Javi! ¡Bien, Adonso! ¡Bien, Javi, Adonso! ¡Bueno, recorte por el pitón izquierdo! ¡Bien, Javi, Adonso! ¡Mira qué bonito! ¡Vamos, Mingo! ¡Bien, David! ¡Bien, Mingo! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien, Alejandro! ¡Mortal a Puerta Gallada! ¡Mira qué cortito! ¡Mira qué bien, Óscar! ¡Mela! ¡Bien, Óscar! ¡Muy bien! ¡Sergio! ¡Pitón derecho para Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Mochu! ¡De nuevo por el pitón derecho! ¡Mira qué bonito! ¡De espaldas andando! ¡Vaya! ¡El Dalazo! ¡Vaya, Javi! ¡Ahí está, David! ¡Tiene cambiado los terrenos! ¡Pitón derecho para el de Benilla! ¡Bien, Mingo! ¡Bien, David! ¡Mira, muy cortito también, Óscar! ¡Bien, Óscar! ¡Bien, Vela! ¡Mira el toro! ¡Bien, el toro! ¡Vamos, Sergio! ¡De verdad! ¡Torero! ¡Bien! ¡Bien, Mochu! ¡Bien, el chinchón! ¡Javi! ¡Mira qué bonito, Javi! ¡Aí va! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Carracal de Benilla! ¡Ahí va el toro! ¡Ahí va, David! ¡Bien, Mingo! ¡Aquí se enfrentaron! ¡Óscar Vela! ¡Sérgio López, Mochu! ¡Desde Arcanda del Rey! ¡Javi de Abazco! ¡Y cerrando! ¡El toro! ¡El toro de la ganadería de María Antonia de la Serna! ¡Pica, se encuentra! ¡Ahí está Rangel! ¡Inteligente, listo! ¡Bien, Vicente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Palmas! 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 ¡Arranca, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Palmas! ¡Mira, que no quiere que paren! ¡Que arranca el de mejorada! ¡Que arranca Pechu! ¡Ahí va, Ángel! ¡Perfecto! ¡Pegó! ¡Vicente Rangel! ¡Bien, Juan! ¡Muy bien, San Cristal! ¡Muy, Vicente! ¡Muy cortito! ¡Ahí va, Rangel! ¡Bueno, pues ahí pasó! ¡Venga, Jorge! ¡Perfecto! ¡Buenísimo! ¡Que no tiene nada que ver! ¡Y ahí está Pechu! ¡Arranca el de mejorada! ¡Bien, Pechu! ¡Bien, Pechu! ¡Bien, Jorge Santos! ¡Sáenzra González Pechu! ¡Y juez tarde! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Se le guste y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia! ¡Y por formar parte de esta familia del festejo popular! ¡Y hacernos sentir que todo es mucho más sencillo, entendiendo y compreniéndote! ¡Gracias!